A partir de a continuación, dice nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas. ¿Qué habrá pasado con Pedro Castillo? Bueno, lo vimos, tuvimos justo hace un momento las declaraciones de él bajando del avión prácticamente, saliendo del aeropuerto y ahora ha sufrido una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy, dice, quedan suspendidas. Es lo que indica Perú Libre en esta cuenta que sí sería la oficial. Nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica. A partir de a continuación, dice nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas. ¿Qué habrá pasado con Pedro Castillo? Bueno, lo vimos, tuvimos justo hace un momento las declaraciones de él bajando del avión prácticamente, saliendo del aeropuerto y ahora ha sufrido una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy, dice, quedan suspendidas. Es lo que indica Perú Libre en esta cuenta que sí sería la oficial. Nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica. ¿Qué habrá pasado con Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una descompensación respiratoria a una descompensación respiratoria a una descompensación respiratoria a una descompensación respiratoria? ¿Qué habrá pasado con Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una descompensación respiratoria a una descompensación respiratoria?